Señora Presidenta, muchas gracias. Señorías, sometemos a su mejor consideración una proposición no de ley registrada por el Grupo Parlamentario Vox, que tiene por finalidad instar al Gobierno de la Nación que promueva las acciones necesarias para que se prohíban los conocidos como Ongi e Torri, esto es, homenajes a etarras que son escarcelados luego de cumplir las penas de prisión, en cuanto, asimismo, a aquellos que conlleven descrédito y humillación a las víctimas del terrorismo. Esta proposición no de ley parte de dos axiomas esenciales. Las acciones terroristas de los etarras, en modo alguno, les hace acreedores ni dignos de ser homenajeados públicamente cuando cumplen sus penas de prisión. Y, en segundo lugar, los homenajes a etarras son gravemente humillantes para las víctimas del terrorismo. La cuestión es muy sencilla y no caben equidistancias. Etarras no víctimas del terrorismo, sí. En el año 1998, al grito de cipayos asesinos, el ataúd de la etarra del Comando Vizcaya Ignacia Severio fue introducido a hombros por miembros de HB en el Ayuntamiento de Lizarza, su pueblo natal, en el que había sido nombrada hija predilecta y donde quedó instalada la capilla ardiente. En el año 2005 se produjo equivalente acto ignominioso, si bien esta vez quien alzaba hombros el fertro de un etarra era el señor Otegi. En el año 2016, los medios de comunicación publicaron cómo en el Ayuntamiento Vizcaíno de Lequeitio se había sentado en el sillón del alcalde a un etarra recién excarcelado y se le rindió homenaje en el salón de plenos. En ese momento, año 2016, es la diputada que hoy les habla quien servía como abogado del Estado Jefe en el País Vasco y quien tuvo el honor de recurrir en el orden contencioso administrativo dicha ignominiosa actuación por la humillación que comportaba para la dignidad de las víctimas del terrorismo. Para todas las víctimas del terrorismo, pero singularmente para las cuatro víctimas que fueron asesinadas en Lequeitio. Alberto Villena, guardia civil, 27 años, dejó una hija. Manuel Vicente González, secretario municipal, 49 años, seis hijos. Juan Rodríguez, policía municipal, 49 años, tres hijos. Ignacio Montes, marinero, 36 años, cuatro hijos. La más elemental decencia y moralidad debería llevarnos a empatizar con los familiares de las cuatro víctimas especialmente asesinadas en dicho municipio, que no solamente se han visto arrebatadas de sus seres queridos, sino que ven como parte de la sociedad, con el apoyo de los poderes públicos, lo que hacen es considerar como héroes a los asesinos. El punto de inflexión normativamente es la Ley 29 barra 2011 de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo y concretamente su artículo 61. Previamente se había dictado una normativa específica en el País Vasco en el año 2008 que igualmente tenía por finalidad la defensa de la dignidad de las víctimas del terrorismo. Dicho artículo, artículo 61 de la Ley 29 barra 2011, es el que me permitió como abogado del Estado poder recurrir dichas actuaciones ignominiosas. Les he citado una, pero tuve el honor de interponer más de 1.500 recursos contenciosos administrativos en todos los casos con resultado satisfactorio que anulaban las actuaciones públicas que suponían una humillación a las víctimas del terrorismo. Hoy lo que tenemos es un comunicado de los principales sindicatos policiales de fecha 16 de octubre de 2020 en el que denuncian el hastío y abandono institucional del Estado a su policía en la comunidad autónoma y en el que denuncian que en los últimos tiempos asistimos con perplejidad, cito literalmente, al avance silencioso de movimientos separatistas y a la exclusión de cualquier cuestión que evidencie la presencia del Estado en Euskadi ante la indiferencia de nuestros responsables políticos e instituciones. En el ámbito social, diariamente se realizan actos de bienvenida a miembros de ETA salidos de prisión, homenajeándoles sin ningún tipo de pudor ni medida legal que contenga los actos de apología del terrorismo que en sí mismo constituyen, al tiempo que imágenes del jefe del Estado son decapitadas en la plaza pública el Día de la Hispanidad. Señoría, los sindicatos policiales, que son quienes tienen el conocimiento del territorio, al igual que las asociaciones de víctimas del terrorismo, están denunciando la total permisibilidad por parte de este Gobierno como concesión hacia EH Bildu y el Partido Nacionalista Tabasco, de cuyos votos dependen, permitiéndose que se produzca una doble victimización de las víctimas del terrorismo de ETA y que se produzca una rendición de la batalla que ahora mismo estamos librando, cual es la batalla del relato. Esta absoluta dejación se produce intencionadamente porque yo soy testimonio que con la aplicación de la legislación actualmente vigente se pueden frenar estos actos ignominiosos de humillación a las víctimas del terrorismo. Les pido que no mantengan equidistancia alguna etarras no víctimas del terrorismo, sí, y les pido que apoyen una proposición no de ley que, aunque es extensa, en el suplico solicita simplemente que instemos a las delegaciones del Gobierno, especialmente en Navarra y en País Vasco, a promover las actuaciones necesarias para que no tengan lugar los ONG y TORRI en cuanto comportan una clara humillación a las víctimas del terrorismo de ETA y que igualmente se promueva la aprobación de un régimen sancionador que permita que no sea necesario acudir ni a la vía penal, audiencia nacional, ni a la vía contenciosa administrativa, sino simplemente dotemos a las administraciones públicas de los instrumentos necesarios para dar lo que merecen aquellos que lo dieron todo por nosotros. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.